Música Le doy la bienvenida al secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla Alejandro, ¿cómo te va? Qué gusto Qué gusto verte, mi querido Polo Es un placer venir aquí a la notaría número 8 de nuestro amigo notario El famosísimo Poderoso notario Pepe Irabien A quien le mandamos una abrazo Es un gran amigo de muchos años también es muy amigo de mi papá y bueno, es un gusto venir aquí el lunes 15 de enero que antes los 15 de enero en Puebla eran los días del gobernador ¿te acuerdas? Sí, claro porque era el informe del gobernador del estado yo creo que desde los años 20 Estrenabas trajes, zapatos ¿Hasta qué? ¿Cuándo habrá sido? Hasta hace Hace muy poco Muy poco Sí, en el 2000 2000 y pico cambiaron pero antes todos los informes eran 15 todavía Tony Gally tocó hacer su informe sus dos informes el 15 de enero y era un día importante para Puebla porque era como el banderazo para todo el año y era la bandera de cuadros blanco y negro cuando había tema electoral Sí, a partir de ahora era cuando empezaba el informe ¡Arranque! Era bueno y es bueno estoy trabajando muy intensamente en el ayuntamiento de Puebla ¿Qué me mandaste? ¿Me mandaste una imagen? Hay un reconocimiento que no costó porque no lo digo no se pagó ninguna publicidad el TripAdvisor es un portal que tiene alrededor de 15 años yo lo ocupaba mucho como agente de viajes es una herramienta que te permite saber cómo se encuentra el termómetro de la industria turística en estos rubros hoteles que fue cuando empezaron restaurantes y experiencias tú vas a viajar a algún lugar vamos a pensar Polo se quiere ir de vacaciones a Chicago y Chicago no ha sido un lugar que hayas ido y tú quieres estar en un buen lugar tú te metías a TripAdvisor que no reserva hoteles ellos ellos solo califican hoteles y en lugar de que hubiera el sistema de estrellas es un referente es un referente pero ¿quién vota por ese referente? los que fueron antes ah que interesante tú fuiste antes saliendo del hotel y dices mira el hotel está bonito pero la recepción me trató un señor muy grosero el cuarto tenía esta humedad y ponías la foto entonces todas esas sumas del hotel le van a dar una calificación se van ahí y ponen de repente los 100 hoteles en Chicago el número que tú estuviste es el número 40 y dices bueno ves las cosas mira cuesta tanto me late no me late y ahora desde algunos años para acá con los 8 millones de comentarios 8 millones de personas reales que hacen comentarios 8 millones el punto 08 es el que equivale a los más importantes 25 de varias categorías por ejemplo mejores ciudades mejores ciudades trending o sea que están de moda que son las que hay que ir mejores lugares hoteles mejores líneas aéreas mejores todo de la vez pero no es un voto hecho porque pagaste publicidad como se llega a dar o porque eres amigo del editor es la de veras eso es un censo casi casi es una encuesta una encuesta y el trending que se dio de un algoritmo en el cual suman los votos que tiene Puebla en hoteles restaurantes y experiencias dan una mezcla y estamos entre el 8% punto 08 mayor de los 8 millones y por eso para el año 2024 TripAdvisor recomienda como un lugar que tiene tendencia positiva a conocerse como un lugar nuevo la ciudad de Puebla está en el número 14 entonces eso fue lo que estamos anunciando en este momento es lo que me presumiste es lo que te compartí ahora el lugar 14 de cuántos 25 de los primeros 25 del mundo ok pero cuántos qué interesante cuántos habrá te voy a interrumpir este es como ahora que declararon a Coetzalán del progreso una ciudad importantísima a nivel mundial y que el presidente municipal yo creo que no tiene ni idea de lo que le entregaron del reconocimiento que le dieron porque era y yo no sé qué hace ahí la Secretaría de Turismo Estatal era para bombo y platillo vaya pues hay mucho en el mundo turístico hay muchos reconocimientos hay muchos votos hay muchas revistas que sacan sus premios y este lo que nos gusta mucho Polo es que es una encuesta real sobre quien utilizó los servicios para ver tú votado tuviste que haber quedado en ese hotel ir a ese restaurante a comer y hacer todo el proceso y también tener el tiempo para contestar cuántas veces tú vas a muchos lugares te dicen puedes contestar una encuesta a Don Polo y tú dices no ahorita ya no contesto qué flojera qué flojera y muchas veces sí contestan entonces millones de personas que viajan que se meten allá contestan ocho millones que ocho millones es un número muy alto y de ese hay varias categorías hay que reconocerlo ahora cómo se logró esto Alejandro yo creo que se logró es el trabajo de muchos años con capacitación dando yo tengo que estar muy orgulloso como todos los poblanos de que tenemos una industria turística privada de primer nivel que puede competir con cualquier lugar del mundo eso es lo principal tenemos directores de hoteles dueños de restaurantes y prestados de servicio no estás hablando de los nuevos hoteles de San Andrés no no estamos hablando de este proceso lleva 10 años a ver pero qué hoteles qué hoteles hay en Puebla capital porque pues yo veo que los hoteles fuertes de marca grande internacional están en San Andrés de Cholula el Fist americano Grand se encuentra en Puebla esa partita todavía es Puebla ok este el Cartesiano un hotel que está aquí en el centro de clase mundial está en el centro el Banjantri una de las cadenas más importantes del mundo que tiene origen en Tailandia el Banjantri es un árbol está aquí en San Francisco frente a las charupas el de Azul que le llaman exactamente Azul Talaveres la razón social es un restaurante de clase mundial que si te lo llevaras a cualquier otro lugar del mundo sería de los mejores hoteles está Casona de los Zapos está luego Hotel Royalty que está ya pertenece a la cadena IHG que es la cadena dueña de los Holiday Inn y de Crown Plaza ok tenemos un esto es porque hay muy buen servicio en Puebla al tener buen servicio la gente sale satisfecha y vota positivamente yo cuando me han preguntado ahorita muchas personas como tú porque el premio el premio es derivado del buen trabajo de los hoteles restaurantes no tiene nada que ver el gobierno el gobierno es el subsidiario el que está nada más ligando capacitando dando la tendencia pero el premio el contenido total se lo debemos a los hoteles a los restaurantes a los transportistas yo diría si estás de acuerdo conmigo pues a los empresarios a los empresarios y yo lo repito y lo dije los empresarios son los que tienen el valor agregado en esto el gobierno es solamente el articulador no es un agente económico que vulnera el interés de un privado es el que ayuda que permite que a través de dos modelos porque el turismo no es solo promoción turismo es promoción y atención posicionamiento y percepción eso es lo que es el turismo a nivel mundial tenemos que estar cambiando el turismo que ahora se maneja es muy distinto al antes de la pandemia cambió totalmente la gente quiere tener una experiencia en la cual le permita disfrutar el lugar y llegar a hablar bien del lugar la gente va a otro punto distinto a su domicilio por cinco razones básicas la primera porque alguien le cuenta y alguien puede ser tú que fuiste o que lo viste en el TripAdvisor oye y que es fundamental es el fundamental ¿cuántas veces has dejado de ir a algún lugar? porque un amigo dijo no ese restaurante ni vayas no me fue bien y a mí en lo personal Alejandro lo comparto contigo soy poco de ir a restaurantes pero cuando voy y por alguna razón salgo molesto digo no regreso no regreso y de veras no regreso y si te preguntan dices no mejor que un amigo te diga oye vamos a tal lugar no no mejor nos vemos en mi casa de plano y luego también por lo que vemos cuántos videos TikTok no existía antes de la pandemia el TikTok está reventando el mundo del turismo los libros lo que leemos lo que recomendamos las críticas o porque también un experto te dice porque un experto es un agente que te va a decir a dónde ir cómo ir y cómo hacerlo y último porque tienes que ir tú por ejemplo tienes que ir a un congreso de periodistas en Cancún y vas allá o a Villahermosa a Villahermosa nunca pensaste ir pero vas a ir y cuando llegas te encuentras con un lugar que vale la pena estar y recomendar eso es el turismo entonces este reconocimiento que se da es importante y aparte también hace dos semanas tuve el favor de que uno me entrevistara de un medio internacional un periodista freelancer yo pensé que era un medio pues de los muchos que llegan y ayer que está publicado descubro que es Barons que pertenece al de Wall Street Journal y hice una entrevista que me la mandaron o sea, ¿de dónde me la mandaron? el primer tip un poblano migrante que tiene empresas en Chicago y que él está cotidianamente buscando medios y está buscando información económica y la encontró y me la mandó entonces el nombre de Puebla está sonando fue la que te mandé también ayer ¿no? Sí, sí, ya me refiero Barron es un medio y habla muy bien de Puebla ese medio Bueno, pues hay que festejarlo más allá de colores de tintes partidistas de gobierno etcétera los poblanos tú sabes que yo siempre hablo de la grandeza de Puebla mi querido Alejandro y no alguien me decía recientemente y bueno no es una charla de café voy a la entrevista alguien me decía es que la grandeza de Puebla fue un tema de Bartlett no hombre la grandeza de Puebla es la grandeza de Puebla de la familia Cañedo de la familia de Lara de la familia Pérez de los que llegaron aquí con calidad de migrantes y que han forjado esta gran metrópoli que es un lugar extraordinario bellísimo y que en ocasiones muchas de las más pues no nos reconocemos mi querido Alejandro y tenemos que acordarnos y reconocer a la industria turística privada yo soy el primero que lo dice porque el que llegan a calificar también califican posiblemente servicios turísticos de gobierno pero fundamentalmente es el restaurante y los restaurantes son un eje fundamental en la economía de una ciudad Carlos Asomosa presidente de Canidac Olga Méndez una gran empresaria restaurantera de Manolo Domínguez Gavián todos los hoteleros todos los restauranteros están trabajando cotidianamente por dar el mejor servicio porque compiten contra ellos mismos contra su propia incapacidad compiten contra los colegas que están en otro restaurante compites contra otras ciudades entonces tú tienes que buscar ser el mejor y si todos tienen ese ánimo de ser el mejor hace que la ciudad sea mejor fíjate que una de las una de las digamos vamos a ponerle así una de las juntas de evaluación es la comida en familia que de repente dices oye ya fuiste a comer a tal lugar no ni vayas no 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 en servicio pésimo y de repente sale ahí algún familia y te dice oye no en este lugar si te atienden muy bien y comes unas chalupitas buenísimas cuantas veces por ejemplo yo puedo decirlo unos mejores para mi restaurantes favoritos en este momento porque tus restaurantes favoritos pueden cambiar de acuerdo a tu edad tus gustos tu modelo de estar hasta tu sentimiento tu química que traigas tus ganas de ver ahorita si me dice cuál es tu restaurante favorito es Santa Uxía que está ubicado en Zabaleta de mi amigo Javier Gancedo si no llegas con reservación ni vayas porque siempre está lleno ¿cómo se llama? Santa Uxía Santa Uxía te lo recomiendo está vamos a está en Boulevard Calzada Zabaleta y la calle Judas Tadeo ya está hay un BBVA atrás Santa Uxía que significa Santa Eugenia en gallego que quiere decir bien nacido y lo digo ¿qué traemos en el portafolio de Alejandro Cañedo ahora para este año? pues tenemos grandes proyectos de continuidad turística viene la noche de museos ya tuvimos la reunión anual con los museos que participan cada estas ediciones la primera noche de museos va a ser el sábado 3 de febrero en el marco del puente de la constitución el fin de semana a lo largo del año que inicia con este modelo tendremos tres ediciones vamos a tener semana santa vamos a tener en mayo tenemos también en muertos en verano el programa noche de museo sigue la atención a congresos y convenciones también está muy fuerte el viernes tuve la oportunidad de estar con los participantes de un encuentro lingüístico internacional que organizó la Benemérito Universidad Autorna de Puebla un saludo muy cariñoso y afectuoso a la rectora es una gran rectoraza tuve la oportunidad de saludarle el pasado viernes en un evento que vino el secretario de turismo Miguel Torruco y estuvo el señor gobernador Sergio Salomón y en representación maestría de turismo en la web maestría ya fueron los primeros ocho graduados de la primera maestría en turismo y siempre la doctora Lilia conmigo es muy contigo y con todo el mundo es una rectora que pasó ya la historia Alejandro por su sencillez exactamente por su calidad entonces le agradezco mucho fue un muy buen evento y bueno el proyecto que tenemos ahora es seguir y continuando dando con el turismo todo es lo que el presidente municipal Adán Domínguez nos está pidiendo que el área de economía y turismo Adán Domínguez el presidente municipal de la ciudad de Puebla tengamos esa esa continuidad esa cercanía con los empresarios y esa cercanía con cada uno de los que vienen a Puebla también que se sientan en Puebla con las ganas de quisiera yo vivir acá es el sueño de cualquier quisiera yo vivir acá está interesante sería un buen modelo ¿no? y aparte los turistas no votan entonces hay que seguir atendiendo los de la mejor manera al turista hay que atenderlo bien porque deja desarrollo económico deja un modelo de que también la gente tenga un modelo de subsistencia y bueno estamos muy dedicados a eso mi quiero ahorita 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 estamos hablando del tema estoy platicando con el licenciado Alejandro Cañedo secretario de desarrollo económico y turismo y un hombre que si usted me da permiso está más allá de gobiernos y de cosas y es un hombre experto en la materia también buen amigo un hombre de calidad en factor radio le tenemos mucho afecto porque además es muy valiente él dice voy con Polo de Lara aunque me critiquen y aquí ha estado toda la vida y es de casa fíjate tú y yo hemos estado comiendo con gusto lo hago porque también es patrocinador en ocasiones en Mr. Pampas si tu amigo Taiko muy buen amigo gran empresario internacional Taiko es un gran empresario a nivel internacional le mando un abrazo a mi querido Taiko acaba de abrir Mr. Pampas en Madrid está abriendo otro no sé dónde es un gran empresario hotelero también tiene también hoteles oye pero a ver a mí que me encantan las espadas vas estableciendo ese ejercicio de contraste y dices no no este no y Mr. Pampas parece uno con clase mundial ese restaurante que tiene la Tlizcayo es muy bonito de la Juárez pero la Tlizcayo sí se voló la barda Taiko y además el día que llegues está hasta el gorro y buen servicio buena comida ricos postres y buenas bebidas sí buenas bebidas un abrazo de veras para nuestro amigo Taiko Larcón que tiene un futuro importante a nivel empresarial y aparte de representación a nivel nacional échenle ojo Taiko es de veras un ejemplo ahí va verdad ahí va mi querido Taiko le mando un abrazo a mi querido Taiko ¿con qué rematamos Alejandro? bueno pues esperamos que el turismo siga siendo un motor que los turistas vienen acá buscando algo que no tienen el lugar donde viven y siempre nuestro objetivo es desearían estar acá hoy es un lunes muy distinto también 15 de enero en Estados Unidos una estrategia de una agencia de viajes hace muchos años hizo un algoritmo de que era el Blue Monday el día triste porque había pasado dos semanas o tres semanas de las fiestas de Navidad y yo lo veo diferente mejor pongámonos contentos de que estuvimos visitando Puebla y que tenemos un mundo por llegar aquí no nieva como en Estados Unidos ahorita está cayendo unas nevas terribles allá en el centro de Estados Unidos bajo cero nevas en todo el centro aeropuertos cerrados hay que ver que tenemos muchas oportunidades aquí en Puebla y hay que disfrutarlas oye se reactiva ya la rueda ¿sabías? ya viene es un buen proyecto que el gobierno del estado tiene pero ahora es un concepto muy grande va a tener restaurante va a tener también creo que me habían dicho un tío vivo como le llaman a los carruseles es realmente un buen modelo y estamos muy contentos porque es una referencia ya durante mucho tiempo era de los principales puntos que la gente buscaba cuando viniera pero dicen que es la más grande del mundo eso no es cierto no, no, no es la más grande movible de América Latina y de las más grandes del mundo tenemos en Singapur en Las Vegas en Londres London Eye es muy grande pero es de clase pocas de México si es la número uno oye pues vamos a estar muy pendientes de ti mi querido Alejandro seguramente mucho se va a hablar de ti porque eres un hombre chambeador eres un hombre que le mete ganas y que sabe lo que está haciendo muchas gracias te agradezco mucho siempre que me invites no solamente acá porque Polo me invita a comer y he estado con él con gusto y a sus eventos también siempre tuviste la oportunidad de hacer un homenaje a mi papá en tu evento hace dos años y la familia siempre te lo va a agradecer mucho por ese cariño y esa forma porque tú puedes tener diferentes formas de pensar pero tienes que tener límites porque saber que la amistad es mucha más allá de lo que pensamos y hacemos sin duda alguna Alejandro que te vaya muy bien te va bien y seguramente te irá mejor gracias mi querido Polo gracias por venir gracias saludos a todos es Alejandro Cañedo Secretario de Economía y Turismo de Puebla Capital saludos a todos